UN Televisión Universidad Nacional de Colombia presenta Lo que ha sido el desarrollo de elaborar una historia del arte latinoamericano ha sido un proceso complejo. Yo diría que desde mediados de los... de este siglo, desde mediados de los 50, empezó un proceso de consolidación de unas preocupaciones por elaborar historias del arte latinoamericano. Con esto no estoy diciendo que antes de ese momento no hubiera trabajos, sino que me estoy refiriendo a una profesionalización de esa actividad. Sobre todo cuando estoy hablando de historia del arte latinoamericano me estoy refiriendo al campo específico en el que yo me muevo, es decir, siglo XX. ¿Qué es la historia del arte? Para hacer historia del arte o crítica del arte es muy importante tener un juego comparativo amplio, es decir, tener un museo mental en la cabeza. Yo aprecio mucho en Yvonne Pini su capacidad para comparar a América Latina. Ella conoce mucho el arte latinoamericano en todos los diversos países. De manera que cuando ella ve o analiza una obra de... un ejemplo de arte, siempre tiene la capacidad de ponerlo en un contexto más amplio latinoamericano. Esto es bastante peculiar y muy excepcional en nuestro medio porque lo rescata de cierto provincialismo y le permite mirar lo que se produce dentro de lo que se está haciendo en general en América Latina o en lo que se ha hecho en América Latina, hasta dónde es novedoso, hasta dónde se puede comparar o no comparar con lo que está pasando internacionalmente. Y esta puesta en contexto, este sentido de las proporciones del arte en este juego comparativo latinoamericano me parece que es una de las ventajas comparativas que tiene Yvonne Pini como historiadora del arte. En lo que me es personal, yo he querido mirar el problema del arte latinoamericano a partir de problemas. Hay ciertos temas que me han interesado por distintos motivos en su momento, especialmente. Tal vez destacaría dentro de esos intentos de aproximaciones a problemas del arte latinoamericano un primer trabajo que fue sobre el grabado en Colombia, cuyo objetivo era hacer una especie de recorrido sobre lo que ha sido el desarrollo de la gráfica en Colombia sobre todo a partir de la década del 60 en adelante enfatizando lo que fue el desarrollo de la llamada gráfica testimonial que generó en el arte colombiano uno de los mejores momentos del desarrollo de su gráfica situación que le dio una proyección no solamente a nivel de la plástica local sino indudablemente a nivel de la plástica latinoamericana. Otro de los temas de investigación a nivel del arte latinoamericano que fueron para mí interesantes fue mirar los inicios de la abstracción en América Latina. A mí me gusta mucho tomar de pronto una década y mirar una década, cómo funciona esa década, hacer un corte en el tiempo y entonces mirar esa década. En este caso de la abstracción miré los 50 y ver un poco por qué razón surge en ese momento con diferencias cronológicas de unos años en determinados países latinoamericanos la abstracción. Por qué razón en el caso de ciertos países Argentina, Brasil, Venezuela hay un desarrollo tan significativo de abstracción geométrica a diferencia de lo que estaba pasando en otros sitios. Me interesó mucho mirar los 20 y qué estaba pasando en los 20. Tomé inicialmente tres países en este momento estoy trabajando dos más esos tres países que tomé inicialmente fueron Cuba, Uruguay y México. El motivo de la escogencia de esos tres países es que me daba la posibilidad de aproximarme a tres realidades muy distintas del punto de vista de su desarrollo interno en ese momento con una problemática social, política, económica bastante diversa. Entonces me interesaba ver qué respuesta se daba en el campo de las artes plásticas. A esos tres países iniciales le he incorporado que es lo que estoy trabajando en este momento el caso de Argentina y de Brasil que son como cinco países claves dentro del desarrollo del empuje o de la discusión de la modernidad. Como historiadora, Ivonne Pini tiene una rigurosidad muy especial. En el trabajo que ella hizo de tesis reciente sobre la pintura mural llamada nacionalista, entre comillas, de los años 20 en varios países latinoamericanos uno de sus intereses principales era romper los estereotipos y las explicaciones canónicas las explicaciones ya adocenadas que se tienen sobre ese periodo explicaciones hechas fundamentalmente en los años 50. Para poder hacer este trabajo de demolición y de reconstrucción de interpretaciones utilizó unas fuentes documentales de primera mano. Viajó a cada país, miró los cuadros directamente, indagó los archivos directos, miró las revistas de la época, entrevistó personas. Es decir, utiliza todo un sistema de fuentes históricas de primera mano que le dan una enorme seriedad a su trabajo. Yo estudié historia en Uruguay, básicamente en dos sitios. Uno en el Instituto de Profesores Artigas y en el otro sitio cursos en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Allí en esos estudios de historia ya en el Instituto de Profesores hay dentro del pensum dos años de historia del arte. Me empezó a entusiasmar historia del arte, una historia del arte general, no una historia del arte orientada en una determinada región, sino básicamente una historia como panorámica, más que nada qué es la historia del arte, qué estudia la historia del arte, qué intención tiene, y me empezó a interesar. O sea, no es que yo hubiera hecho mi trabajo final alrededor de historia del arte y demás, pero sí hice varios trabajos alrededor de historia del arte. Esa aproximación a la historia se dio fundamentalmente por el interés, más que por un conocimiento de lo que puede ser la historia del pasado y demás, era mucho más relacionado con el espacio en que me movía, con el mundo en que me movía, con la historia contemporánea. O sea, eso fue muy claro desde el comienzo. Es decir, mientras que hay personas que tienen un interés mucho más marcado por determinados periodos del pasado y se circunscriben a un estudio de otras civilizaciones o de otros contextos culturales, a mí me interesó mucho el mundo en que yo vivía y de alguna manera intentar entenderlo, comprenderlo, profundizar en relación a eso. No porque considere que la historia sea da lecciones y maneje con ese criterio un poco premonitorio, no era por ese lado, sino que de alguna forma creo que ese contexto en el que estaba inmersa, que era un contexto bastante complejo, el en el cual me formé, el Uruguay de los 60, con una situación política compleja que terminó en una dictadura, una experiencia realmente muy traumática para Uruguay, que significó la salida de una cantidad de gente en los 70 en el Uruguay, entre los cuales me incluyo. Eso obviamente incrementó mucho más ese interés por el conocimiento de la historia como la posibilidad de una aproximación a la comprensión de un contexto, de un momento, a la complejidad que tiene ese momento, a la dificultad de poder aproximarse a él simplemente por ciertas explicaciones lineales. El viaje a... Estando estudiando todavía el viaje por distintos países de América Latina fue muy interesante, muy interesante porque me permitió de alguna manera confrontar lo que era el espacio cultural en el cual yo me había movido hasta ese momento, indudablemente con esa característica muy particular que tienen los países del cono sur, es decir, con una influencia europea muy fuerte, donde la población indígena es prácticamente inexistente porque la acabaron durante la época de la colonia y luego en el siglo XIX, o sea que no hay un pasado indígena con una presencia fuerte como puede ser en la región andina, por ejemplo, ni un pasado histórico ni un pasado físico, es decir, con la presencia de los indígenas, encontrarme con países como Bolivia, Perú, México, fue realmente descubrirme un mundo diferente respecto a lo que de alguna manera yo conocía básicamente por lecturas, pero que no era muy distinto esas lecturas que confrontarlos con la realidad y con la observación de la diversidad cultural que esos medios mostraban, en los cuales, por ejemplo, en el caso de México, toda la presencia del mundo precolombino con una imponencia tan notoria, o el caso de Perú, a mí me dejó absolutamente fascinada el conocimiento de Machu Picchu, y sobre todo esa multiculturalidad tan compleja y tan integrada por elementos tan diversos que uno encontraba en esos países. cuando Ivonne Pini se me acercó hace unos años a decirme que quería estudiar en el programa de maestría de Historia y Teoría de la Arquitectura y del Arte, me dio cierta risa porque ella era de las personas que era indicada para ser profesora, pero eso me parece muy interesante como reflejo del interés de Ivonne Pini por estar no solamente al tanto o aprendiendo constantemente, sino por el hecho de tener una hoja de vida muy organizada y muy exacta en lo que representa su carrera académica y su carrera como docente. la propia situación tan compleja que estaba viviendo Uruguay en ese momento con la dictadura yo empezando a acabando de terminar universidad y empezando a trabajar en ese momento con bastantes pocas perspectivas del punto de vista de realizar las investigaciones y los trabajos que a mí me interesaban decidí tuve una invitación para venir a Colombia y decidí venirme a Bogotá. Esto era alrededor del 77 y vi el anuncio de un concurso en la Universidad Nacional. Me presenté al concurso año 79 y gané el concurso. Desde el 79 hasta la actualidad he seguido vinculada a la Universidad Nacional en un solo sitio en el Instituto de Investigaciones Estéticas que forma parte de la Facultad de Artes. El Instituto me abrió obviamente ya una cantidad de posibilidades a estos trabajos que yo de manera un poco incipiente había comenzado a hacer alrededor del arte sobre todo el arte del siglo XX y que empezaba a orientarse hacia América Latina y fue realmente allí donde yo comencé a desarrollar más juiciosamente todo este proceso de investigaciones alrededor del arte latinoamericano. El trabajo en el Instituto ha sido un trabajo interesante no solamente por las posibilidades estas que les comentaba que me abrió sino que se formó allí en determinado momento un grupo de gente que trabaja en disciplinas diversas unos del Historia de la Arquitectura otro de la Música Historia del Arte más recientemente se abrió el campo para la Estética y la Teoría del Arte y hay dentro del Instituto otras personas que también trabajan en América Latina. Hay una cosa que es muy interesante en una comunidad académica y es lo que yo llamo el encuentro de espíritus afines es el encuentro entre personas que tienen intereses por determinados temas que comparten sus intereses que tienen capacidad de organización capacidad de producción intelectual entendida más como la parte creativa que como la parte cuantitativa y una de las cosas que me parece agradable interesante encontrar en Iván Pina es que siempre ha estado vinculada a esas comunidades de espíritu que en este caso tenemos la fortuna de que sea el grupo de profesores y de estudiantes de la maestría después de estar vinculada un tiempo fundamentalmente a los cursos de pregrado se abrió un posgrado en historia y teoría del arte y la arquitectura hace aproximadamente cuatro o cinco años estoy vinculada a ese posgrado y realmente es como una especie situación ideal del punto de vista docente digo situación ideal porque el posgrado primero que la temática del posgrado toca directamente con aspectos que tienen que ver con la disciplina que uno está trabajando con esto no quiero decir que en el pregrado no se trabaje dentro de esa línea pero está como el instituto presta servicio a las distintas carreras obviamente hay que tener en cuenta las necesidades y las características específicas de las carreras y entonces de alguna forma uno trata de ajustar las investigaciones o de manejar o por la vida de seminario ofrecer alguna de las investigaciones y más que uno está haciendo pero existe ya un penso un estructurado cumpliendo con las necesidades de esa carrera mientras que en el posgrado se debaten y se discuten temas que tocan con aspectos de la historia de la teoría del arte y que permiten reencontrarse o encontrar una serie de lecturas que habitualmente es muy difícil encontrar con quien discutirlas o con quien tener la posibilidad de confrontar posiciones de la historia de la historia arte en colombia es una publicación que va acaba de cumplir 20 años lo cual es todo un récord en publicaciones de este tipo a nivel de américa latina donde nosotros tenemos siempre la mala costumbre de fundar revistas de un número realmente la revista ha pasado por distintos momentos y en este momento me refiero desde el punto de vista de su contenido editorial y en este momento se ha logrado un objetivo que apuntaba a ser un objetivo fundamental desde los inicios de la revista que es ser una revista de arte latinoamericana mi vinculación a la revista primero yo escribí en la revista y luego cuando la persona que estaba ocupando ese cargo desde la fundación de la revista que era Galahor Carbonell el cargo de editor ejecutivo se retiró la directora Celia de Birbragen me invitó a que yo me hiciera cargo de de esa función de editora ejecutiva y esa es la función que he venido desempeñando cuando yo hablo de los nueve años me estoy refiriendo a mi desempeño como editora ejecutiva o sea mi vinculación empezó antes colaborando con artículos y con crónicas para la revista la primera vez que yo vi a Ivonne fue en calidad de conferencista eso fue creo yo que como a comienzos de los ochenta estaban dando un ciclo de conferencias en el museo de arte moderno y yo asistí a una de ellas y allí la escuché por primera vez me pareció quise saber más de ella porque me pareció una conferencia bastante interesante si no mal si no recuerdo mal era sobre el fobismo y supe entonces ya de su presencia aquí que era una persona que estaba trabajando en el campo del arte y unos años más adelante ya como hacia mediados de la década del ochenta la vine a conocer mucho más de cerca como profesora de unos cursos que dictaba el instituto de investigaciones estéticas unos cursos sobre teoría de historia de la arquitectura entonces allí ya la conocí en calidad de profesora y realmente fue un curso muy interesante porque me sorprendió la actitud de Ivonne como profesora una persona muy erudita que manejaba muchísimos temas con muchísima propiedad recientemente cuando digo recientemente estoy hablando de dos años poco más de dos años para acá he estado trabajando básicamente alrededor de dos temas empecé trabajando la década del ochenta y fundamentalmente el problema de los cambios en el criterio de representación que se representaba me llamaba esto la atención sobre todo a partir de los cubanos del arte cubano de los ochentas que ha tenido una irrupción ha hecho una irrupción dentro del arte no solamente latinoamericano sino dentro del arte internacional ciertas figuras y que problematizaban aspectos como nosotros somos el resultado de qué somos el resultado del mundo occidental somos el resultado de la mezcla de distintos componentes para ellos el problema de la santería que está muy presente lleva a que el mundo africano sea un componente que ellos valoran como un componente muy significativo en todo esto esa situación que señalo para Cuba me interesó mirar también el caso mexicano porque México se estaba dando en ese momento ochentas una fuerte presencia de algo que se llamó el neomexicanismo en el cual lo que se hacía era mirar ciertos elementos que tenían que ver con la cultura popular con elementos de su imaginario de arte popular que es tan rico tejidos formas que salen de la cerámica en fin de distintos elementos pero además del imaginario popular entendido en el sentido de ciertos imaginarios religiosos por ejemplo colectivos la Virgen de Guadalupe o ciertos imaginarios que aparecen como elementos característicos de representación a nivel popular la figura del santo por ejemplo eso me llevó a ver que ellos también estaban preocupados con todo el peligro hago paréntesis que esto podía encerrar de caer cosa que sucedió en cliché y en repetir ciertas imágenes de ese de un pseudo folclorismo hay algunos artistas interesantes que me llevaron a ver que en el fondo la reflexión era un poco buena de vuelta sobre otra manera de abordar el problema de la identidad quienes somos nosotros de donde salimos cuáles son los componentes somos el resultado de dos o tres culturas cosa que además ha sido como un tema latente en América Latina uno no puede hablar de el arte latinoamericano como una unidad unívoca porque me preocupa mucho esto investigando América Latina me preocupa mucho esto porque existen demasiados clichés respecto a lo que es el arte latinoamericano y en general uno encuentra que sobre todo mirado desde Europa o desde Estados Unidos como solemos estar de moda estamos de moda pasamos estamos de moda pasamos se mira a América Latina como una especie de conjunto de países donde lo exótico donde una cierta cuota de folclorismo una cierta cuota de violencia la necesidad de que seamos muy figurativos muy expresivos de que tenemos que ser realistas mágicos transponiendo mecánicamente el concepto de la literatura todo esto ha generado mucho cliché acerca de lo que se espera que sea el arte latinoamericano a mi francamente me tiene muy sin cuidado que esto se piense en Estados Unidos o en Europa pero si me preocupa cuando nosotros también nos creemos el cuento y pensamos que ese cliché nos corresponde a mi francisco no 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 UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa. UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia